Con las piscinas cerradas, el mundo de la natación debe buscar alternativas. En Soria estaba claro, el río Duero. La Federación de Castilla y León mandó el BOE con que los deportistas de élite y deportistas federados podíamos entrenar en ríos, pantanos y mares. Entonces lo primero que preguntamos fue a las autoridades de aquí de Soria cómo lo veían ellos, si podíamos meternos, no podíamos. Y hablando con Jaime y Alfonso, dijimos, venga, pues vamos a probar. Y al agua que se lanzaron sin importar lo frío que estuviese el Duero en esta época del año. Siempre me da frío, tío. Venga. Los primeros días hay bastante motivación, entonces eso te ayuda. Y luego es verdad que empiezas a pensar, pero bueno, también quieres un tiempo de adaptación. Yo ahora mismo, por ejemplo, sí que estoy todavía pensando en ir poco a poco recuperándome. La sensación de volver a meterte en el agua, pues indescriptible. La verdad, hacía muchos años que no me sentía tan bien el hecho de poder volver a tocar agua. Aunque no pueden negar que pasan frío. Está frío, de hecho ahora me está costando un poquillo hablar porque se me queda sobre todo cara, manos y pies, que es donde no llevamos parte de neopreno, se queda un poquito más frío. Pero bueno, respetan las normas de seguridad. En el BOE pone que hay que estar a cinco metros de distancia en el agua, manteniendo un poco el cuidado a la hora de salir, de entrar. Entonces primero entran ellos y luego entro yo o al revés. Entonces, pues eso, manteniendo un poco el cuidado que hay que tener, pero muy, muy contentos. Sergio Martín nada solo, pero los hermanos izquierdo pueden hacerlo más en grupo. Alfonso es deportista de alto nivel y Jaime es su entrenador. Es importante también tener la supervisión del entrenador y, bueno, es una ventaja importante, pero bueno, aún así hay que tener mucho cuidado. Intentamos adaptarnos a las horas prefijadas para todos, para que tampoco haya problemas, porque la gente quizás no sabe qué eres o qué no eres. Entonces, pues nos intentamos adaptar y sobre todo respetar lo máximo posible. Ahora simplemente es acumular metros sin pensar mucho en la intensidad y luego ya buscaríamos algunos objetivos nuestros, algún tipo de test para intentar seguir motivados. El agua es medio extraño y al final se te olvida un poco lo que es nadar, pero bueno, como estamos tan acostumbrados a ello previamente, pues enseguida, a medida que das unas cuantas brazadas, te vuelves a notar bien y al final tienes mucha motivación y entonces eso ayuda a que enseguida vuelvas a coger poco a poco el ritmo. Los hombros se resienten, no es lo mismo hacer gomas en casa que al final meterte en el agua, pero las sensaciones muy buenas, la verdad es que yo creía que iba a estar mucho peor y una vez que me metí nada en un rato, la verdad es que me encontraba mejor de lo que yo esperaba. En estos primeros días deben ser muy precavidos. Hay que también un poquito llevar un control de la carga y saber que no te puedes volver loco ahora, que vienes de un tiempo que has estado por ahí, que por mucho que sea esto fortaleciendo hombros y bueno, hemos trabajado el gimnasio en casa, de lo que hemos podido aquí ir muy poco a poco, progresando y adaptándonos un poquito a la vuelta al entrenamiento, en este caso a la natación. Están en el agua más de 50 días después, aunque todavía no nadan como les gustaría. ¡Gracias!